El futuro polígono de los almendros Se han iniciado las obras de urbanización del futuro polígono Los Almendros, un nuevo desarrollo industrial junto al actual de Las Monjas que reforzará el potencial industrial de Torrejón de Ardoz y lo que es más importante, una nueva fuente de generación de empleo para los torrejoneros. Es la primera piedra del segundo polígono que en menos de 10 años se desarrolla en Torrejón de Ardoz, es decir, este es el de Los Almendros y a este se le suma el polígono de Casablanca. Este polígono industrial va a generar actividad económica, va a generar empleo y por tanto ilusión en muchos de nuestros vecinos. Se prevé que la llegada de las primeras empresas a este nuevo polígono Los Almendros sea en el año 2021. Conjuntamente con las obras del polígono Los Almendros se han iniciado las obras para completar la Ronda Sur desde la carretera de Loeches, Rotonda, Torre Eiffel, Parque Europa hasta la rotonda final del polígono Las Monjas, dirección M45 y M50. Gracias al desarrollo de este polígono se va a empezar a desarrollar la tan ansiada, bueno, la finalización o el cerramiento de la Ronda Sur. Este cierre de la Ronda Sur va a suponer una mejora del tráfico en la carretera de Loeches, Plaza del Progreso y Avenida de la Luna M206 al descargarlas de tráfico, sobre todo de vehículos pesados, evitando así los atascos en horas punta. Beneficiará a toda la zona sur de la ciudad, en especial a los barrios de Fresnos, Rosario, Cañada, Parque de Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Varilla y Sotonares, entre otros. Contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido y entrará en funcionamiento en el año 2021.